Esto cambia el tema del clima. Los pronósticos se habían dado por parte de Cenami, sin embargo, estos se van a ver severamente afectados. Escuchamos al representante de INDECI, el señor Francisco Quevedo, en torno a esta situación. Luego de que se advirtiera que en la zona sur del país el fenómeno del niño traería consigo déficit hídrico, el representante del Instituto Nacional de Defensa Civil Cusco, Francisco Quevedo, informó que el último reporte del ENFEN comunicó el cambio de condiciones climatológicas que se tenía hasta diciembre del año pasado. El último comunicado ENFEN de este año, que ha sido publicado el 12 de enero, donde ya han cambiado las condiciones que teníamos hasta diciembre del año pasado. Entonces ahora se espera que el niño costero continúe hasta fines de verano y que bueno, haya una evolución del niño en el Pacífico Central y la variabilidad de las condiciones climáticas regionales, que es lo que les estoy leyendo, lo que está diciendo aquí el comunicado. Y en la región niño 1 más 2, que es la región donde está ubicado Perú y que es la que causa este tipo de condiciones, son más probables que las condiciones cálidas, débiles, sean hasta marzo, mientras que a partir de abril serían más probables las condiciones neutras. O sea, estamos hablando que sí va a haber lluvias, sí vamos a tener granizadas en las zonas altoandinas, pero son las que conocemos, las estacionales que siempre suceden. ¿Cambia en todo caso este pronóstico de sequías en la región? Miren, esperemos que sí, porque como ustedes saben, la característica del niño era que en la costa se producían lluvias intensas, mientras que en la zona sur se ocasionaban sequías. Esperemos que con este nuevo pronóstico ya, por lo menos con lo que estamos viendo, aparentemente no se va a dar ese tipo de caso. Si bien estos pronósticos podrían o no cumplirse, menciona que las autoridades deben prevenir los riesgos de las precipitaciones pluviales que se presentan en varias provincias de la región. Además indicó que trabajan de manera coordinada con las autoridades locales. Tenemos que estar prevenidos porque justamente lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo aquí son pronósticos. Y como pronósticos, ustedes saben que pueden darse otras condiciones climáticas que hagan que varíen este pronóstico. Si esos pronósticos se cumplen, en la región vamos a tener lluvias y hay que estar preparados las autoridades. Sí, ahorita, en estos momentos, inclusive ya estamos teniendo lluvias intensas. En la parte de la convención se están produciendo lluvias intensas. En la parte de la zona altoandina tenemos granizadas. O sea, ayer, antes de ayer, hemos tenido reportes de granizadas. Igual, ayer hemos tenido también reportes de la convención que se están produciendo lluvias intensas. ¿Y las autoridades están cumpliendo con los regazos o planes, por ejemplo, de prevención? Mire, ese es un tema que venimos desde el año pasado impulsando para que tengan sus planes. Venimos trabajando y de manera continua estamos haciendo asistencias técnicas. El año pasado hemos tenido asistencias técnicas, inclusive hasta el mes de diciembre. Este año ya estamos comenzando también nuevamente a darles asistencia técnica de tal manera que ellos formulen sus planes. Precisó también que hacen el acompañamiento técnico para que formulen los planes de contingencia para actuar frente a emergencias mediante actividades. En ese sentido, indicó que se pide a las oficinas de gestión de riesgo de cada municipio actualizar o elaborar estos documentos. Los planes es donde de una manera previa nosotros podemos programar qué actividades vamos a desarrollar ante un evento determinado. Y eso es lo que tratamos de inculcarles a las autoridades a través de sus oficinas de gestión de riesgo, ¿no? Para que puedan formular o en todo caso actualizar sus planes, particularmente los planes de contingencia. Contingencia ante lluvias intensas, contingencia ante sismos. Ustedes saben que Cusco es una zona altamente sísmica también. Estamos asentados sobre varias fallas geológicas activas. Y donde ocurren incendios forestales, por ejemplo, en la época de incendios forestales, también que tengan sus planes de contingencia ante incendios forestales. ¿Y qué porcentaje de municipios han cumplido con los... Mire, tenemos exactamente, ahorita no le puedo dar el dato exacto, pero sí tenemos un número significativo de distritos que vienen cumpliendo particularmente con lo que son los planes de operaciones de emergencia y los planes de contingencia. Pero no se olviden que en lo que es esta gestión reactiva también tenemos otros planes, que es el plan de preparación, el plan de rehabilitación y el plan de continuidad operativa, además del plan de educación comunitaria que es importante que también lo tengan, ¿no? Bien, este ha sido el reporte, así que hay que tomar en cuenta también todo lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Se pronostica que la situación no va a ser la misma en cuanto al clima a años anteriores. Y si ya lo estamos observando, cada día tenemos también grados, hasta los 12 grados centígrados, la temperatura estándar, más o menos, vamos a señalar, y la máxima incluso supera esta cifra, o este número, mejor dicho. En todo caso, también tenemos que preocuparnos en materia de prevención con lo que va a ocurrir con la agricultura, en las diversas provincias altas, el tema de los ganados, de la ganadería y la agricultura. Principalmente porque son los más afectados con esta situación. Desde el gobierno nacional también tienen que prevenir.